Ay, cómo lo escupieron, cómo lo empujaron, cómo lo llevaron A crucificar Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo, ni existiera la creencia, cada cabeza es un mundo Todos tenemos problemas, que tienen su solución Sin pensar que el de la muerte, de eso se encarga el Señor Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve No conoce el egoísmo, ni actúa de mala fe El Todopoderoso es el Señor Ahí en el Calvario fue puesto, y allí fue crucificado La sentencia fue de Roder y firmada por Pilato Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve, no conoce el egoísmo, ni actúa de mala fe El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo, ni existiera la creencia, cada cabeza es un mundo El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor ¡Sí! El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Oye, después que lo escupieron, y después que lo empujaron Todito lo que le hicieron, fueron todos perdonados El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Padre nuestro que estás en el cielo, libranos de todo mal Y libranos de las manos que nos quieren acabar El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Ese es el que todo lo sabe, ese es el que todo lo ve, no conoce el egoísmo, ni actúa de mala fe El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor No, 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 no ¡Suscríbete al canal!